En el video de hoy jugaremos Minecraft pero en dificultad trillonario Ya hicimos este reto en dificultad millonario y billonario Así que vayan a verlo si quieren Ahora si, nuestra meta de hoy será comprar Minecraft Y para eso tendremos que minar dinero, contratar guardaespaldas y hasta darle trabajo a un aldeano Todo esto será para derrotar a Microsoft y así comprar Minecraft Pero bueno, quiero ver 100.000 likes para más videos millonarios Comenta la palabra trillonario y suscríbete para llegar a los 6 millones de suscriptores Bienvenidos Chicos, el día de hoy les he traído para algo muy especial Porque ya hemos pasado Minecraft en dificultad millonario Y también en dificultad billonario Y ahora lo pasaremos en dificultad trillonario Sí, como pobres Sí, sí, pobre Sí, ahorita somos pobres hermanos Sí, sí, pero el día de hoy lo pasaremos como trillonarios hermanos míos Como pobres lo pasamos todos los días Que les puedo decir Pero bueno, miren esto que tengo en la mano ¿Les gusta, les gusta? La madre dice dificultad trillonario tal cual Sí, sí No sucede hermano Pero sí, bueno Como pueden ver en mi cartulina con plumones rosados y amarillos Tengo aquí escrito dificultad trillonario Al darle clic derecho a esto chicos Miren qué pasa ¿Qué, qué? La madre de Dani viene La madre de Dani, ay ojalá Ojalá se interese en mi dinero Pero no Activaré el modo trillonario Miren cuánto dinero tengo hermano Espérate, deja Uy, billetitos morados Espérame un segundo Agarro lo que está ahí No te muevas, es mío Agárrate mi billete Bueno, me llevo este Tengo, no sé cuántos Cuánto dinero es ese chico A ver, tenemos 0, 600 mil Un millón Cero, cero No sé, no sé Muchos ceros hermano Y tú me robaste un poquito Pero bueno, no pasa nada Chicos, bienvenidos a la vida de trillonario Y ahora ya saben qué hacer Guau Apagar impuestos O evadirlos No, 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 no Así como en los otros videos Hay que buscar mobs millonarios Para poder comprar nuestras primeras cosas Encontré uno ¿Cuál? Hola Mira, es un pulpo hermano ¿Y qué del millonario tiene esa cosa? Ah, pues si vendes su tinta Te puede ser millonario O Hablas de esa oveja con traje A la que encontró Panker También puede ser Mira, acá A la oveja con traje El desgraciado Ah, qué pedo Exactamente, Pankeracio Esa Oh, la madre Hay tres Hay cuatro Cuatro Yo hablaré con la de la derecha Se ve que es la Yo qué sé La que tiene más dinero Oh, la hermosa oveja Como Voy con la de la izquierda Ah, la gente de mi novia Vale, a ver Preciosa ¿Qué tienes? Oveja empresarial La perro Nos vende un guardia fuerte Del servicio secreto En 275 millones Lo que tenemos ahorita Son billones Y nuestra meta Es llegar a un trillón En realidad Pero bueno El día de hoy Vamos a comprar Minecraft Chicos, no se preocupen ¿Qué pasó? ¿Cómo? Vamos a comprar Minecraft Pero Dani está ahorita Ya sabes Mira, si nos haces un descuentito Oye, es esta vieja Tiene la lana gris, güey Exacto, por eso Tiene la lana gris Del cuello, güey Acracio no Acracio no Sí, también es de nadie Bueno, voy a negociar con esta Ay, perdón, madame Dije que dejarlas comer Vale, ok Ahora sí Le vamos a comprar El guardia fuerte Del servicio secreto Muchas gracias, guapa Ay, guau Se bullo Tengo dos Ah, sí, se bullo Vale, no Pobrecita Pobrecita, hermano Están a la oveja de arriba Vale Y lo otro que le voy a comprar también Son los pantalones de trillonario Y la camisa Y ahora sí que dice esto Camisa básica negra de trillonarios Un verdadero trillonario Usa esto como Elon A perro Como el Elon Musk Vale, me pongo los pantalones Oigan, son como los pantalones Que ya llevaba Casi, casi Se parecen, eh Sí, mira, si me los quito Me los pongo Son casi iguales Solo que con menos color Mira, también nos dio una figura de acción Supongo que No, es tu guardia De servicio secreto Ahí está Oveja de la mafia Estoy acá para cuidarte, patrón Uy, soltaste dinero Gracias La oveja te quitó dinero, Dani La madre, qué rata O sea que la oveja roba dinero A ver, pancracio, la lamento Ataca ¡A ver, dinero! ¡Eh, eh, eh! ¡Suelta, suelta, suelta, Dani! ¡Suelta, suelta! ¡No! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Eh, oye! Estamos ganando dinero Sin saberlo Oye, eh ¡Oh, está peleando! ¡Se están peleando entre ellos, hermano! ¡Qué pedo! ¡Y está suelta la vida! ¡Yo, moto, yo, moto! ¡Eh! ¡Tiene plato de cien, cien, cien! ¡Dinero! Espérate, ese es el salario Que le pagamos a ellas, ¿no? ¿Entonces es nuestro dinero? ¿Es dinero en círculo? No, no, ni idea Bueno, da igual La camisa que dice Un verdadero tío Vale, esta es la camisa de Elon Musk Así que, pa Si él usa esto Y es de los hombres más ricos del mundo Nosotros también, hermano Nos vemos sexys Un poquito minimalistas, debo decir Eso sí Pero bueno Ahora sí, chavales Llegó el momento De que me tapes No, pa' que eso quédate Llegó el momento ¡Llegó el momento! ¡Hermanos! Miren, aquí también Creí que era una oveja Pero no, es una vaca, güey Hola, vaquita hermosa Vale, a ver ¿Esta vaca qué? Vaca empresarial Carne corte cove Cove es la carne más cara del mundo, ¿no? Bueno, la que yo conozco Nunca la he probado Dale un mordisco a la vaca Espérate, espera, espera Mira el chat, mira el chat Zorro sospechoso Ey, por aquí Una rata, what the fuck ¿Dónde? ¿Qué la traes, tío? ¿Dónde? ¡A la madre! ¡Es un heroico! Hermano, este zorro se ve sospechosito, ¿no? Bueno, su nombre es zorro sospechoso Así que bueno A ver, señor zorro ¿Usted qué vende? ¡Eh, no le pegues, no le pegues! ¡No, se fue! ¡Zorro! ¡No, quiero ver qué vendes! ¡Ya casi lo tengo! ¡Ya casi lo tengo! ¡Ahí está! ¡Lo atrapé! Dice ¿Billete de lotería trucado? Ey, 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 ey Yo como buen millonario Trillonario, billonario Y hombre más rico del mundo, hermano No, 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 no Yo no hago cosas ilegales O sea, seré mexicano Seré latino Robaré Asaltaré Y sí, pero jamás haré algo ilegal ¿Sabes? Exacto Robaré rindes de coches Pero jamás facilitaré un coche Exacto Y faros de los Porsche ¿Sabes? También Sí Y asaltaremos viejitas en la calle ¡Exacto! Sí Y jamás, jamás Los jamases Haremos algo ilegal Pero bueno, sí Yo no voy a agarrar ese boleto de lotería trucado, hermano Esas trampas Seguramente, no sé Igual y... ¿Y si le ponemos entre la mitad a todos y lo compramos? No, 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 carnal No, no, no No haremos algo ilegal Ya te dije Es ilegalísimo De hecho, mátenlo, mátenlo Callen No, no, no Pobrecito, güey No, espérate La vaca vendía algo más, güey Fíjate, aquí Esta vaquita me vendía una cosita más A ver, hermosa ¿Qué más vendías? A ver Carne come Que esto me viene muy bien para comer al ratito Y... ¿Qué es esto? Leche superior Nadie sabe a dónde viene esta leche Pero es super... Ay, bueno ¿Quién soy yo para negarme a la lechita superior, hermano? A ver Está chiquitita Ay, esperen Es que... Promedio Promedio Promedio, hermano Tienes toda la razón Vale, a ver Vale ¡A la madre! Mira todos los efectos que me dio Me dio super... ¡Uh, velocidad! Salto, velocidad, fuerza, resistencia y regeneración ¿Y la carne qué más da? La carne me dio lentitud Bueno Nada no funciona Supongo que la carne come tendrá mucha grasa, hermano Bueno, igual está rica Como la mamá de Dani ¿Cómo? ¡Chicos, allá arriba! ¡Miren! ¡Miren ahí! ¿Qué es eso? ¿En la montaña? ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡Es super pollo! ¡Es el super pollo! No, hay un pollo allá arriba, güey Pero es un pollo empresarial No, no, es una señora polla Sería gallina, ¿no? Ah, pues sí Señorita polla Vale, aquí Aquí Hola, pollita ¿Cómo estás, pechocha? A esta polla pone, güey ¡Hola, madre! Pollo empresario Es pollo, es pollo, es pollo Es hembro Vale, y... ¡Todos se matan! Vende una tabla voladora, güey Como mi ex A ver ¡Ah! Eso, ya la agarré Mi prima Está perrona, ¿no? Tu prima no está tan... Dani Potter, ¿eres tú? ¿Qué está pasando? ¡Me siento raro! ¡Ah! Ok, vale Yo la voy a probar por acá Me da miedo caerme feo, hermano Vale, a ver La ponemos Y... ¡Ah, perro! Es literalmente una tabla Sí, es como tu prima ¿Para qué nació? Vale, es una tabla voladora, güey Literalmente ¡Mira, paja! ¿Dónde? ¡Ah, espérate! Tenemos una aldea aquí, güey Vale, ahí llega la aldea Oye, está perrona, ¿no? Mira, hay un puerco Hay una... ¡What the fuck! Espera, espera ¿Cómo que picamos? ¿Ya viste? Sí, 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 hermano Pero ¿ya viste? Hay una convención de aldeanos Pobres, creo Están todos como pidiendo trabajo, güey ¡Qué asco! Tranquilos, pobres Venimos a su rescate Ah, hasta crees, hermano Nada más les voy a ofrecer la canasta básica Y el sueldo mínimo Vale, hola ¿Cómo andamos, señores hermosos? ¡Hagamos huelga todos! Ropa, ventana, ropa en casas ¡Huelga! ¡Queremos el trabajo! Pero tú eres millonario ¡Ah, sí, sí, sí! No te juntes con estos Vale, a ver ¿Qué dicen esos carnales? A ver, ¿qué dices? Aldeanos sin empleo Por favor, dame un pico de diamante Ayúdame a trabajar ¿Cómo? ¡Ah, mamá! ¡Hasta de diamante! Sí, de diamante, hermano ¡Ni madre! ¿Qué es de diamante? O sea, ¿qué le pasa a esa bestia, hermano? Espérate Acabo de ver que hay un golem allá Pero es un golem millonario también, güey A lo mejor este güey nos vende algo Ajá, se queda a la derecha También hay paja Los millonarios no comen paja, güey Comen lechita superior La hacemos Vale Bueno, a ver A ver, señor aldeanos Perdón, señor golem Vende guante holográfico de trillonario Poderes especiales al picar Y al pegarle un mob, a ver No sé, pero se ve cool Parece el guantelete del infinito, ¿no? Ay, tranquilos, hijos míos Vale, a ver Dice que le puedo pegar un... ¿Qué pasó? ¿Le pegaste a Pankracio? ¡Oh, a la madre, Dani! ¡No, te he convertido en un pescado! ¡No, ahí viene Pankracio a comerte! ¡Ven aquí! ¡Ah, no! ¡A la madre! ¡Oh! Al golpear, al golpear El mob lo convierte en otro ¿Será que lo puedo convertir en The Dragon? Güey, cada vez que lo golpeo Se convierte en otra cosa A lo mejor nos da algo chido ¿Eh? Ah, chicos, ya volvieron ¿Cómo están? Dice que al picar también, eh Ah, a ver Ah, pica instantáneo ¡Qué cool! ¡Mira, fío! ¡Uy, la paja, la paja! La paja ¡Oh, oh, oh! ¡Mía, mía, mía, mía! Vale, pero no hay que golpearnos Entre nosotros Porque está peligroso, hermano Vale, a ver Lo convierte en caballo Zorro Ajá, ajá Dios mío Dios mío, ajá No, algo chido, ¿no? Hermano, un Enderman ¿Un Ender Dragon? ¡No! Tortuga Creo que... ¡Encontré diamantes! Creo que no hay, güey ¿Diamantes dónde? Espérate ¡Ven acá! Ahí voy Perrito Pez Globo ¿Dónde estás? ¿Dani? ¿Dani? ¡Ah! ¡Maldito Pez Globo! Ahí Ah, ya vi por dónde se metió Algo se murió ahí Creo que fue el Dani, güey Creo que se cayó Pero creo que el Dani Con la tabla, con la tabla Ah, vale Sí, hay unos diamantes ¡Oh! Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, vale ¡Oh, espérate! Piqué unos minerales Y me dio dinero, güey O sea que también si picamos Si picamos minerales Ganamos también dinero ¡Qué cool! Vale, a ver Permisito El carbón da un montón Pues el diamante también Ya tengo 19 billones No sé cuánto es eso Pero bueno, tengo diamantes ¿Puedo hacer el pico de diamante Al aldeano, jefeo, güey? Vale, pues ya con esto Supongo que podemos subir, ¿no? Tengo ocho diamantitos Voy con ustedes, chavales Espérate que saco la tabla Ahí Esto va a tomarme práctica ¡Soy libre, hermano! ¿Qué es eso? ¿Un avión? No, soy yo Soy yo, soy yo, hermano Vale, tengo ocho diamantes, ¿eh? Nada mal Con esto podemos hacer El pico de diamante Alguno de los 300 aldeanos Pobres que están por aquí Uy, podemos hacer una serie, güey Como una serie de millonarios Que le ofrecen dinero A gente humilde Para hacer algún negocio Y la podemos llamar Haciendo la microempresa Tanque de salmones Eso, eso Muy original Vale, chicos Ahora sí Hagamos un reality show ¿Quién quiere llevarse El pico de diamante? Tranquilas, nenas No se junten todas No sean montones No sean montones, desgraciados A ver, voy a hacer primero el pico Porque no tengo, güey Ah, con esto puedo darte mi madera, ¿no? Ah, la madre No me ensucio las manitas, güey Ah, gracias, pancracio A pesar de que eres millonario Igual te quiero La humildad siempre vive en mí ¿Y por qué me bloqueaste en Twitter? Vale, hacemos esto Ay, casi hago una espada Perdón, es que Sentimientos encontrados con los aldeanos Vale, hacemos un pico de diamante Y ahora sí ¿Quién quiere llevárselo? Tú estás mirándome con ganas Con ojos de deseo Vale, ¿quién? ¿Quién se lo quiere llevar? Hola, Dani, ¿cómo andamos? ¿Qué va, hermano? Es que no me gusta tocar el piso Ya, ya, tanto dinero ¿Y si volvamos con mi guante? Ah, no pasa nada Vale, ¿quién se lo llevamos? ¿Quién se lo damos? ¿Quién dice yo? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo desea más? Él, 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 aquí Ya muero Hombre Ese no Este ya no, entonces Supongo que Es que se lo lleve Pues ni siquiera lo agarran, güey Ya se lo voy a dar a uno Yo no fui, fue Este de aquí, hermano Este que sobrevivió ¡Felicidades! Aldeano con empleo Muchas gracias por la ayuda Tengo algo nuevo a la venta Que podría interesarte Por supuesto A cambio de un precio justo ¿Cómo que ahora nos venden? O sea que O sea que gracias a nuestro pico de diamante Ahora es exitoso, güey ¡Es estafador! ¡Estafador! ¡Ese aprendió bien, eh! Estafador tú, hermano Así, así vives de la gente Pero bueno A ver, señor aldeano con dinero A ver, ¿qué dice? Aldeano empresario Que vende construir tienda trillonaria Una tienda para un verdadero trillonario Importante poner un lugar plano Ok, veinticinco No me alcanza Perfecto, me rindo A ver, a ver, a ver Si picamos tan siquiera un poquito de minerales Podríamos conseguir ese dinero con el guante Pues allá en esa montaña de carbón Aquí intercambió el animal ¡Ay, quería que hayas matado al aldeano! Vale, pues vamos a picar minerales Por ejemplo, acá hay carbón A lo mejor con eso nos alcanza A ver, uno A ver, con esto Veintitrés Veinticuatro Estamos veinticinco ¡Ahí está! ¡Ya tengo veinticinco! Vale Perfecto Veinticinco Veintisiete Veintiocho Aprovechando, ¿sabes? Aprovechando ¡Uy, pero cuánto carbón! Treinta y dos Si hay un montón, no sé Pero a mí me gusta Treinta y cuatro Treinta y cinco Trillones Millones, perdón ¡Ah! Oye, hermano ¿Cuánto es esto? ¡Ya basta, Freezer! Ahí está Cuartitos Son muchos ceros Ya estoy bien Gracias Ok, ¿dónde está el desgraciado? Vale, perfecto ¡Hola, don, dimadón! ¿Cómo andamos? Se están llevando los clientes Ahí está Le compré la tienda trillona Es una tienda moradita, güey Bueno, decía que la colocáramos en un lugar plano Así que Pancrasio trae a tu prima No es cierto Esa igual trae la pancrasio No te preocupes Creo que este lugar, hermano Es lo suficientemente plamo Plamo Plano, hermano Vale Lo suficientemente plano Como ¿Cómo qué? 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 ¿Qué pasa? Bueno Voy a subir por si acaso aquí Tres escaloncitos Y ahora sí llegó el momento ¡Pah! Ahí está ¡A la va! Construyendo tienda trillonaria, hermano Dice al diario trillonario ¡Ey, Silvio Gamer! Mi cliente favorito Ah, mira, tenemos que pasar, hermano ¡Pasar! ¡Vuelve a sus ojos, hermano! ¡Ah, perro! Soy su cliente favorito ¿Se acuerdan de él? Es el del anterior video, hermano El de la tienda Te conozco de alguna parte Sí, sí, sí Es el de la tienda Millonaria o billonaria Tenía el rato azul, creo ¿Nos besamos? ¿O naranja? No sé ¿Cómo que nos besa? Bueno Hola, Richie ¿Cómo andamos? ¿Y esto? Papel Toma No sé A ver, Richie ¿Qué vendes? Aldiano trillonario Que vende Máquina de clonación ¿Cuánto cuesta? ¡A la madre! No manches, güey Cuesta 100 billones Tecnología ilegal Que solo es vendida A gente trillonaria Pero máquina de clonación Yo no me quiero clonar ¿O sí? O sea, para que quede Las posibilidades 4 billonarios O trillonarios Conmigo me basta Pero no estaría mal Imagínate Son muchos ceros, ¿eh? Este güey seguía contando Pero sí Está demasiado caro Esta cosa, güey Máquina de clonación Yo creo que la máquina de clonación De momento no Pero ¿Esto cuánto cuesta? 10 billones Ok, esto me alcanza Espada holográfica Trillonaria Y esto de aquí Pico holográfico Trillonario Esto cuesta 15, güey ¿Qué dice? Pico holográfico Con el poder de romper Con mucha más eficiencia Ok Y un sombrero de ajolote Trillonario Uy, pico ¡Madre de la madre! ¡Oh! Gasté y compré el pico, chicos ¿Les gusta? Hasta perro, ¿no? Bueno, ahora ¡Ay, no, Dani! Le rompiste la tienda de Richie ¡No, macho! ¡Pobre dicha! Ahora Richie es libre, güey Se fue a hacer otras tiendas Eso, hermano Ve a invertir en Bitcoin Cártelo, sabe, minti Bueno, aquí se quedó el güey Da igual Vale, vamos a comprar nuestro pico Y ahorita venimos a comparar Las demás cosas Queda la espada y el coso, ¿no? A ver Vale, este pico pica muy rápido Pica instantáneo Y pica como en 3x3 O no sé cómo No sé Está raro Igual necesitamos 5 millones Para el sombrero Y 10 millones para la espada Así que... ¡Ah! ¡Encontré hierro, huevo! Vale, voy a seguir picando Oigan, amigos ¿Ya vieron lo que acabo de encontrar? ¡Guacha, guacha, guacha! Hay un mineral de... ¿Eso es un billete? A ver ¿Hay un mineral de billete morado? Sí, a ver ¡Me dio el ore! ¡Qué pedo! ¡Ah, mira! ¡Acá hay otro, hermano! ¡Lo tengo en la mano! ¿Más? ¡Ah, pero! A ver, me lo llevo también este ¿Qué otro? ¡Acá hay otro! ¡Perfecto! ¡Me llevo este también! Vale, yo creo que ya no hay más, ¿no? Ya, suficiente ¡Ah, no! ¡Pete! Oye, en esta también hay un montón Espérate Oye, pues me llevo todos estos Y aparte ya tengo 21 millones Creo que... ¡Basta! ¡Me la está cochinada! ¡Qué pedo! Vale, pues yo creo que con esto ya podemos... Chicos ¿Qué pasó? Venga para acá Ven aquí, ven aquí, mangracio Ven aquí Y mira lo que hay ahí, güey ¿Qué es eso? Hay una bóveda aquí, güey Espérate, me quito esto Pues no se puede abrir Necesito Llegó el momento ¡Pah! ¿What? ¡Pero quítate! ¡Ah, pero no deja! Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, es un policía! ¡Es un policía! ¡No robamos algo! ¿Pero por qué las ovejas no lo matan? ¡No era... Espérate, ¿cómo solucionamos esto? ¡La leche! ¡La leche es inferior! Con el guante, con el guante ¡Ah, pues sí, güey, avisa! Oye, pues tengo 500 billones, eh Para nada mal Pero bueno, chicos Llegó el momento De ir con Richie, vamos ¡Richie, ya volvimos, hermoso! ¡Te extrañé! Vale, ok Primero que nada Quiero comprarte el sombrero Y este... Esta espadita, hermano A ver Dice Sombrero de ajolote trillonario Un verdadero trillonario Viste raro Y le gusta estar siempre a la moda A ver, ¿me lo pongo? ¡Ay, qué lujo! Hermano Es un ajolote mexicano, güey ¡Qué bonito! Parece que te está chupando la cabeza Déjalo, déjalo Aparte tiene lentes, güey Se ve cool, se ve cool Me gusta ¡La oveja la prueba, güey! ¿Cómo estás, Gabriel? Te extrañé Vale, y también lo otro La espada esta Espada holográfica trillonaria Que dice Una tecnología que pelea por ti Contra enemigos cercanos ¿Cómo así? A ver A ver Chicos Chicos, acaba de morir Gabriel ¿Qué hiciste? ¡No, Richie! No sé ¿Cómo? ¿Richie? Se convirtió en un bloque de tierra, Isa ¡Se murió Richie! Espérate La espada holográfica Creo que mata cualquier cosa, güey Que esté cerca mío Espérate Deja, busco un mob, deja, busco un mob ¡No, ya no le podremos comprar La máquina de clonación a Richie! ¡Ya teníamos el dinero, güey! ¡Ya tengo 500 mil! ¡Oh, Dios mío! Pobrecito Richie, güey Lo extrañaré Ni modo Like para que vuelva Richie En Minecraft Pero somos 4 y yo nada No, te imaginas No, eso ya es mucho Vale, a ver Se supone que si doy clic derecho Mueren mobs cercanos, ¿no? A ver Mira, sí, están muriéndolos de enfrente, güey Mira ¿Ves cómo desaparece? ¡Guau! ¡Cuánta tecnología, a ver! ¿Esto funcionará con el Ender Dragon? Ojalá que sí Mira, mira, mira Mira esos pulpos Mira esos pulpos, güey Le voy a dar clic derecho ¡Pah! Y murió uno ahí abajo, güey ¡No, pobrecito! Y se hizo popó Admira, Pancracio Todos estos cadáveres para ti ¡Disfrútalos! Y también toma Te encargo los minerales ¿Vale? Por si me estamos más dinero Pues los pone... ¡What the fuck! Creo que pasó algo Te di el dinero y pasó algo, Pancracio Dice Enderman raro Ey, ey, ey Pequeña No digas eso Eres perfecta Espera, por favor Ayúdame Mi compañero puede ayudarte A comprar Minecraft Compra mi teletransportador Y sálvalo ¿Cómo? ¡Acá está! ¿Dónde? ¿Dónde? Apareció conmigo No veo nada, güey Solo te veo ¡Oh, what! Ok, sí, sí Ya lo veo, ya lo veo Ok, hay un Enderman Ok, ok Me acerco, me acerco ¡Esto es un Sugar Daddy! ¡Ah, perro! Ender Daddy, ¿cómo estás? Vale Hola, guapo ¿Cómo andamos? Mándole mira los ojos No se vaya a enojar A ver qué ve ¡Hola, veis! Mira lo que ve Enderman de dudosa procedencia Vale, dice Información Compra el teletransport El teleporte instantáneo Y da click al ítem Y se da teletransportado Compré la Dosa de información Ay, no Sí Bueno, espérate ¡No, Enderman, no te vayas! Vale, ok Te compro esto Te compro dos por si acaso Ok, tenemos dos teletransportadores, chicos ¿Y para qué? ¡Uy, se fue! ¡No! ¡No! ¡Ah, no, ya está! Ah, ahí está Adiós ¡Adiós! Lo maté con la espada, güey Igual ya le compré todo lo que vendía Ah, ¿pero qué decía? Decía que tu amigo puede ayudarnos a pasar Minecraft Ah, no A comprar Minecraft, güey Es justo lo que yo quería ¿Imposible? ¿Por qué es imposible, Pacracio? No sé ¿A quién le pertenece el Minecraft? ¿A Microsoft? Ah Pues sí Entonces sí puede comprar Así que Tenemos que derrotar a Microsoft ¿Qué le hace? Solo es una empresa multimillonaria Bueno Ahora le voy a dar click derecho al portal ¡Tres, dos, uno! ¡Pah! Ah, vale Se pone en el suelo Ahí hizo pa' qué ¿No sirve? Me subo Shift Click ¡Oh, espérate! Mira, si le das click derecho Dice teletransportador instantáneo Y dice ¿What? ¡Oh! Hay dos botones, chicos Uno es voz final Microsoft O sea que sí podemos ir a derrotar a Microsoft Y el otro es aldea de dudosa seguridad Vamos a otra La aldea Vamos primero a la aldea Y luego vamos Igual tengo dos teletransportadores Así que Vamos a la aldea Primero Ahí está ¡Ah! ¡Es una cárcel! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué dice? Todos odiamos Microsoft ¿Y por qué hay Steve aquí muertos, güey? Dice ¿Odiamos a Steve? Todos odiamos a Microsoft ¿Odiamos a Steve? ¡No puede ser lo que dice aquí, hermano! ¡Stivita, Silvio, Gamer! ¡Para llegar a los 6 millones! ¡Muchas gracias! ¿Lo hiciste? Va, muchas gracias Ok El Enderman dijo que tenía un amigo Que teníamos que rescatar aquí, güey Ahora el problema es que ¿Dónde está? Yo creo que ya está muerto, ¿no? Porque ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, ahí hay alguien ¡Ah, sí, mira! ¡Se ve un sombrero! Hay un cartel que dice ¿Sombrero? ¿Soy yo? No, acá, mira ¡Súbete! ¡Ah, vale! Sí, hay un señor ahí, güey Ok ¿Cómo se le saca? Ay, Dani, no preguntes eso Vale, supongo que vamos con él así, ¿no? A ver, señor Aldiano ¿Cómo andamos? Eh, ¿y usted qué? ¿Puedo picar esto? No, no se puede ¡Oh, piqué un cofre! ¡Piqué un cofre! ¡Pero no puedo llegar ahí! Igual agarré algo del cofre, mira ¡Agua! ¿Pon el guante? Bueno, ¿y esta agua? ¿Esta agua qué? ¿Es el panado? No, no me refiero Es agua mineral, ¿no? Creo que era agua, nada más Vale, a ver, ¿qué dice? Aldiano Hacker ¿Qué dice? ¿Modo creativo? ¿Modo creativo robado desde el mismo código de Minecraft? Cuesta 100 trillones No llevo esto Chicos, tengo el modo creativo en mis manos, güey Ok, quieren que lo usen ¡Oh, si lo usamos podemos rescatarlo, güey! Espérate un momento Este hombre es tan avaricioso Que en lugar de él usar modo creativo Nos lo vendió Es un negociador, hermano Sí le sabe ¡Qué bueno, eh! Sí, y se merece morir por lo mismo ¡Pero va! ¡Pero va! ¡Pero desaparecido! Nadie sabe quién es Sí, el desgraciado, hermano ¿Cómo va a vender esa cosa? Vale, no hay más cofres por ahí escondidos Aprovechando, digo Eh, parece que no Parece que no Ah, creo que aquí Ah, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Vale A ver, agarro esto Te equivoqué Ahí está, agarro esto Y... Agua, agua, pan A ver, está muy pobre la situación, la verdad Pero bueno Voy a tirar esta basura Ya limpié mi inventario, chavales Y ahora sí Tengo el modo creativo ¿Lo uso? Espérate, ¿qué dices? A ver, usálo, usálo Ah, dice Te da 30 segundos de creativo No había leído eso de las letras pequeñas, hermano Bueno, ¿están listos? 30 segundos, chicos Piensen Hay que ser rápidos Piensen, piensen que van a... ¡Pah! ¡Listo! Tu tipo de creativo Ok Voy a empezar contando ¡Voy volando, Dios! A ver, modo de creativo ¿Qué puedo agarrar? Entonces, por ejemplo ¡Eh! ¡Rápido! Solo te quedan 20 segundos Ok, rápido Una espada de netherite Ahí está Una pechera para mí Manzanas, manzanas de noche Ok, agarraré 64, hermano Segundos, diamantes No sé, agarro diamantes, hermano Ah, ¿qué otra cosa? Más, más Ender Perse ¡No! ¡No, no! ¡Ender! ¡No! Pero... Pero bueno Tiempo de creativo terminado Desactivando Bueno, la cagué, chicos Hubiera comprado más creativos Pero bueno, mira Puedo quitarme esto Tengo una camisa de netherite Y una espada ¿Qué compraste? ¡No, pancracio! El boleto de lotería trucado, hermano ¡Diego, viejo! Pero, ¿sabes con qué lo puedes acompañar? Con esto que yo saqué Una tantita ¿Qué más sacaste? Ah, ¿y eso qué? Ah, eh, también eso ¡Wow! ¡Llamas! Dios, o sea Yo soy el único que pensó inteligentemente, hermano Ah, también esto No, porque ¿Qué tal que nos ganó algo con el billete? Mira, ya viste Dice cañón trillonario ¿Y TNT? A ver, a ver Esto y otro pastel Presta, presta, presta A ver, te presto esto Y te presto esto Con mucho cuidado, hermano Se ve muy lujoso Cañón atómico de trillonario O sea, a ver Ay, no, aquí no No hace nada Creo que no hace nada, hermano Sí, no No funciona tu cochinada O a lo mejor tengo que poner la tenente aquí ¡No sirve tu cochinada esta, hermano! Es que no lo sabes ocupar, campeón Pues no, no funciona Me rindo Toma Toma A ver, muchas gracias Algo hará, hermano No sé qué hará Pero bueno, algo hará Ok, Pancracio Todo queda con tu boleto de lotería A ver, pásamelo Lo voy a rascar, hermano Tranquilo Te lo voy a dar a ti Pasa a ver Yo no fui A ver, a ver, a ver Dámelo, dámelo Dámelo Aquí está ¿Ahora sí funciona? Sí, mira Ahí está ¿What? ¡Ah! ¡Ah! O sea, está como muy rara, ¿no? Como que cae aquí y luego se teletransporta Está muy raro este cañón Está piratón, hermano Pero al menos brilla rojo Está cool Pero bueno, no me gustó Toma Te lo regalo Vale, ahora Pancracio que está ahí arriba Por si acaso Por si acaso Vale, entonces tenemos el billete de lotería trucado Que este nos lo dio nuestro... Casi me mata, desgraciado ¡Pancracio! Este nos lo dio nuestro compañero... No, no nos lo dio Nos lo iba a dar nuestro compañero Zorro, ¿verdad? El que era muy sospechoso Vale, llegó el momento de utilizarlo, chavales ¿Esto? ¡Ah! ¡Tengo que rascarlo! Literalmente Le di clic derecho, dice Lotería Obtén tres cascos de oro Uy, tengo... Ok, hermano Es como los raspa-raspa estos Tengo nueve por... Bueno, tengo nueve hoyitos Y creo que solo va a poder rascar tres Uy, uy Ok, el del centro El del centro es un sí o sí ¡Oh! ¡Bueno, bueno! Vas por buen camino, dice Ok, ah... Derecha o izquierda Derecha o izquierda, Pancracio Eh... Izquierda Vale, vamos bien, vamos bien Dani, escoge tú Ah... Eh... Izquierda, derecha, derecha ¿Derecha? ¿Estás seguro? Sí Hermano, si nos equivocamos, valió ¡Lo hice! ¡Ganamos! 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 ¡La batería trucada, hermano! ¡Felicidades! ¡Te lo dije! No sé cuánto obtuvimos Pero mira, tenemos... ¡Oh! ¡A la madre! Tenemos... Amigo, tenemos un trillón de dólares Y ahora, ¿qué les parece si usamos el portal? Mira, el portal porque decía que podemos ir al boss final de Minecraft Así hay que darle Vale, vamos, vamos ¡Hemos llegado, chavales! Y... ¿A poco? Voy a ver lo que arriba dice Microsoft Boss Ah, pues sí, la tabla, la tabla, la tabla, Pancracio, la tabla ¡Ah, pero se hace la tabla! Toma manzanas de noche El Dani se fue, el mamoso Vale, ahí está Vale, ahora me voy volando Y ahora quiero ver al jefe, güey ¡Ah, perro! Literalmente es Microsoft, hermano ¡Y está volando! ¡Ya lo vieron, güey! ¡Está bien cagado! ¡Ah, qué cierto! ¡Es Microsoft, hermano! ¡Es Windows! ¿Cómo saben que no lo tengo comprado? Vale, voy a tomar agüita ¡Ay, qué rico, qué refrescante! ¡Por favor, regálame el Xbox Game Pass, por favor! No, la madre le lanzó a TNT ¡Aguanta, cuidado! Ok, chavales ¿Alguna idea? Yo creo que podemos subir con las tablas La espada Pues sí, mataba a Raúl ¡Tienes razón, Pancracio! Te voy a matar con la espada ¿Cierto o qué? ¡No, a mí no! ¿Intentamos usar la espada para romper los cristales? ¿Qué derecho? Para la dragona Ah, pero mata a los Endermans, güey Hay un montón Mira, le estoy dando ¡Ahí, pa, 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 pa! ¡No le da, no le da! ¡Hay mucho, Enderman! ¡Hay mucho! ¡Ahí viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Que baja al centro, que baja al centro! Lo lamento, Microsoft ¡Pero hoy Minecraft es mío! ¡Ya! Ah, pues no ¡Ah, no, sí! ¡Darín, lo hiciste! ¡Sí! ¡Ah! El código interno de Minecraft fue dropeado cerca tuyo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo en la mano! Vale, adiós, Microsoft ¡Que te vaya bien! ¡Qué bonito! ¿Ya vieron lo que tengo en la mano? ¿A ver es Minecraft? ¡Ah, pero aquí cayó otro! ¡Es mío! ¡Desgraciado! Ahora soy su dueño y me atacan ¡A verlo! Pues mira, dice Ser dueño de Minecraft ¡Click derecho! Vale, este te lo regalo a ti Ya que me sobra ¡Seremos dos dueños! ¡Dani se quedó sin parte! Ni modo ¡What the fuck con Dani! ¡Yo soy un llamero! ¡Eres peruano, hermano! ¡Vale, pancracios! ¡Llegó el momento de comprar Minecraft! ¡Felicidades! Todo tu dinero fue invertido en Minecraft Y recibiste las ganancias Menos un dólar ¿O sea que ya no volvimos pobres otra vez Por tu culpa? ¡Por mi culpa! ¡Yo compré Minecraft, desgraciado! ¿Tenemos menos un dólar? ¿Sabes qué? Despedido, pancracios ¡Chu! ¡Adiós! Y tú también, Dani Tú no serviste de nada ¡Vale! Y ustedes llamas asquerosas También están muertas ¡Van a morir todas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chu! 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 ¡Adiós! ¡Soy pobre, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!